1, 2, 3, 1 Hay receso, Juan. Como pueden ver, es la segunda palizada que hay. Esta es la segunda. Ya pasamos la primera, no la grabé, pero ya la voy a grabar. Porque no tenemos acceso a pasar por la tierra. Porque ya no tenemos por dónde. Usted puede mirar. Aquí no hay por dónde. De aquí a... Tiene aproximadamente 100 metros de aquí a allá. Ahora falta la curva que no la he visto. Ahorita la grabo por la... Porque estoy andando por tierra. Entonces voy a... Estoy grabando para que miren todo lo que se está viendo. Para montar y mostrar allá a la alcaldía. Miren por dónde pasan las... O las trochas que se están haciendo. Para meter los botes. Ustedes pueden ver. Por aquí se salta. Y subimos. Miren por dónde tengo que meterme. Hasta aquí se están agregando las cosas. Y ustedes pueden ver. Miren, vean. El chorrito que hay en la corriente. ¿Cómo está esto? Mira por dónde vamos. Metido por este monte. Grabando yo esto por aquí. ¿Se estaba cayendo? ¿Se estaba cayendo? Sí. ¿Sí? Oiga. Vean esto por donde uno se pasa. Por aquí vamos a correr ahorita los botes para pasar por aquí. Ustedes ven. Por aquí está tierra. Esto está bajito. Entonces estuvimos. Se montan los botes por encima de los bolillos y se corren. Para poder pasar uno. Ya por aquí pueden ver usted. Se ve la paliza. Y vean. Miren los botes donde están aquí. Todo el mundo va pasando por aquí. Por aquí voy por toda la orilla. Voy grabando. Toda esta paliza. Miren. Esa paliza que hay aquí. ¿Sí? No hay acceso por ningún lado. Falta una de más arriba. Todavía. Que todavía está igual que esta. O sea. Pensamos que era. Usted ve está seco. Por aquí van a pasarla. Los botes. Ya están cortando los bolillos para para colocar los botes aquí. Véanlo. Ustedes pueden ver. Miren para que vean cómo se ve. Jaladito se ve. Como vean. Vean cómo se están jalando los botes acá. Miren. Para mandárselo al alcalde ahora que llegue. De una vez para que vean cómo están las cosas acá. O yo. Porque las cosas acá no están para jugar. Las cosas están. ¿Qué es la verdad? Sí. Miren el pico. Miren. Miren. Niña. ¿Vamos? Oye. Vamos, va. Vamos, para correr un poquito adelante. Vamos. ¿Cómo hay? No. 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 ¿Y cómo pasamos de caos? ¿Está apuntado ahí? No. 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 ¿Me la vio? ¿Me la vio? Sí. Vamos. Vamos por ahí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Párese duro! ¡Vamos! 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 ¡Eso parece bien la panga. Ya pueden ver ustedes cómo se está pasando la... ¿Ah? ¡Uy! Tremendo, tremendo.